¡Hola amigos y amigas! ¡Genki desuca! Espero que estén muy bien. En este capítulo quiero platicarles algo que me llamó la atención a todos los eventos que voy. Me preguntan mucho por EKB48, entonces decidí hacer un video sobre este tema. Todos los fans latinos son muy apasionados y viven con mucha intensidad el fenómeno idol. ¿A quién le gusta EKB? ¡A ellos le gusta EKB! Yo nunca me imaginaba que ser idol y cuando tenía 14 años, una amiga me dijo que hay un casting para ser integrante de EKB48 con el video que la acompañaba. Y así decidí ir al casting. Pero yo nunca había tomado la clase de baile ni canto y por eso nadie pensó que yo iba a pasar. Ni mi mamá, ni papá, ni yo. Pero me seleccionaron a mí. Y por eso aún no puedo creer que yo soy una idol. Çok realmente. EKB son algunos todos que hay un personaje, así que yo también creo que su madre y su propio amigo se puede ganar. ¡Y concesionado! ¡Gracias! No creí que estando hasta otro lado del mundo, tanta gente conociera a EKB48. Vengo de Torreón, Coahuila y vine, bueno, viajé especialmente para poder ver la presentación de Ana aquí en el evento de Jifre. y creo que la venida de Ana siempre ha marcado como que esa punta de lanza y ha abierto como que mucho más el gusto por la música aido. Ana y Riyama, me gusta desde que estabas en el Team 4, espero que sigas aquí en México y cuando regreses a Japón por favor no te olvides de nosotros tus fans. Yo cuando me pongo el vestido de AKP y me peino como un idol, me transformo en una idol. ¡Bravo! ¡Muchas gracias por escuchar ustedes! ¡Los amo! Muchas veces hice conciertos o hice eventos en otros países pero como siempre no sabía nada del idioma entonces pero aquí ya puedo comunicar en español entonces estuvo muy padre. Ha sido un sueño que siempre he tenido poder conocer a una miembro de AKP Project. Sigo a AKP desde hace 10 años y siempre voto en los dos enkios. Ana es una chica que merece mucha admiración, es un ejemplo de idol y de persona. Y además que había aprendido a hablar español en tan corto tiempo se me hizo muy muy genial. Me encontré donde vendían los productos de AKP y me alegro ver las personas con playeras, libros, DVDs de AKP. Algunos se acercaron por una autógrafa. Este es el photobook de Ana. Este es el listo de High Tension. Este es el setbox de aniversario de AKP por el décimo aniversario. Y bueno aquí es donde sale Ana. Igual aquí en la parte trasera. Muchas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Y voy a contarles a mis amigas de AKP que todo el amor que les tienen en México para que se sientan muy orgullosas. Y la frase del día es AITAKATA. AITAKATA es quería verte. Y también el nombre de la canción de AKP. AITAKATA, 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 YES! Nos vemos en el siguiente video. Matane! Matane!